El proceso que se ha llevado con ellos es que ellos van a continuar la profesional con la universidad porque las carreras que tenemos para ellos fueron programadas por ciclos entonces la idea es que ellos van a terminar tanto la ingeniería como la profesional en seguridad y salud en el trabajo lo que pasa es que como la universidad del pueblo es un programa social de becas ellos pertenecen como tales a la corporación tecnológica del oriente sin embargo la alcaldía les proporciona el pago de su carrera hasta la línea técnica o hasta la línea tecnológica Muchísimos beneficios porque nos apoya a seguir una carrera profesional todos queremos ser profesionales, todos queremos tener una vida estable, un trabajo estable y tener una vida cómoda entonces para eso es necesario estudiar, muy importante, súper importante estudiar y ellos nos ofrecen este gran beneficio de que es podernos formarnos como profesionales y tener una educación excelente porque la verdad ha sido muy bueno excelente este beneficio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!